Y para mí es un placer, y quería empezar por ahí mi ponencia, agradecer a CONAID, la persona tanto de su presidente Francisco Alonso como de su directora general Ana García, por darme la oportunidad un año más de volver a participar en este congreso, o en este caso, en este encuentro digital Conéctate a CONAID. Si miramos al título de la ponencia, la ponencia se titula Soluciones híbridas en calefacción al amparo del nuevo código técnico de la edificación, puedo comentaros que el título encaja perfectamente con dos materias. Por una parte, en cuanto a lo que tiene que ver a la asociación de la que soy presidente, la asociación de fabricantes de equipos generadores de calor, el hablar de soluciones al amparo del código técnico de la edificación y de soluciones híbridas coincide tanto con nuestro campo de trabajo, es decir, el ámbito de FGK es todo aquello que está relacionado con sistemas de producción de agua caliente sanitaria y calefacción con independencia de la fuente de energía que se utilice para activar el generador y por otra parte también, siempre que hablamos de código técnico de la edificación, hablamos al final de sistemas de alta eficiencia energética estamos hablando de un objetivo capital en nuestra asociación, en la misión de nuestra asociación, que es proveer sistemas de alta eficiencia energética y proveer sistemas cada vez más eficientes. Por otra parte, pretendo que esta ponencia, enlace con la que tuve la oportunidad de dar el año pasado en este mismo foro, en el Congreso de CONAID, el año pasado comentaba a todos ustedes cómo, ante un futuro muy intenso en cuanto a número de normativas principalmente con origen en la Unión Europea relativas a los sistemas de calefacción, cómo el gas se presentaba y se sigue presentando como una alternativa a futuro. Somos conscientes del gran avance que tiene todo lo que tiene a ver con la electrificación en estos años y la incorporación muy importante de sistemas que utiliza la electricidad como fuente de energía principal en sus equipos, pero ya abríamos la puerta a que el gas seguiría siendo un actor importante en los sistemas de calefacción y preparación de agua caliente sanitaria, tanto desde el punto de vista de la obra nueva como desde el punto de vista de la reposición. Y esta ponencia, en concreto, nos va a hablar de eso, nos va a hablar de cómo el Código Técnico de la Edificación, recientemente aprobado, en concreto, fue en torno a final de diciembre del año 2019, cuando se publica la actual versión del Código Técnico de la Edificación, y es en esa época en la que nosotros podemos ver cómo lo que ya habíamos anunciado en el Congreso de CONAID de octubre se hace real. La ponencia la voy a estructurar principalmente en dos bloques. Voy a dar alguna pincelada. ¿Podemos quedar todavía en la transparencia anterior? Miren, por favor. La ponencia la voy a estructurar ahí, perfecto. La voy a estructurar en dos bloques. Por una parte, voy a hablar o dar un enfoque, un resumen general sobre cuál es el ámbito de aplicación y el espíritu de la norma, en concreto, del Código Técnico de la Edificación. Y, por otra parte, voy a presentar algunas configuraciones típicas, entendiendo por típicas configuraciones o sistemas que se pueden montar, que se pueden instalar con productos, podemos decir, convencionales, productos que presentan una tecnología madura y alcance de todos en el mercado, y cómo esas distintas tipologías, en función de las distintas regiones de España, tienen la capacidad de cumplir los requisitos del Código Técnico. Como hipótesis de trabajo, hemos cogido siempre el equipo de mayor eficiencia energética que encontramos en el mercado para cada una de las tecnologías. Es decir, alguien podría en un momento dado pensar, bueno, pues es que yo hice una configuración de las que se mostraron en el Congreso de Conais en una zona determinada y quizás se no cumplió. Bueno, posiblemente la razón sea que si se coge un equipo de mayor eficiencia vean que realmente cumple. Y hay una regla del juego fundamental. No pretendemos establecer aquí dogmas. Si alguna ventaja tiene el Código Técnico de la edificación es precisamente que es prestacional, es decir, exige unos determinados parámetros, unos determinados límites de comportamiento y en la medida en que un sistema pueda cumplirlos, el Código Técnico no se mete en qué tecnología utilizar en cada caso. Por lo tanto, lo que yo voy a mostrar son algunas configuraciones, como decía, típicas que cumple el Código Técnico, pero eso no quiere decir que no pueda haber otras configuraciones que también, de igual modo, lo cumplan. ¿Cuál es el ámbito del Código Técnico? El Código Técnico, como decía, se entra en vigor, bueno, se publica en la última semana del año 2019. En principio entra en vigor seis meses después. Hubo un leve retraso en cuanto a su incorporación debido al periodo en el que el país estuvo bajo el estado de alarma, pero a día de hoy ya podemos decir que el Código Técnico está en vigor. Su ámbito de aplicación son principalmente dos campos. Por una parte, trata en obra nueva de todas aquellas instalaciones con un consumo superior a los 100 litros al día. Es decir, para aplicar la HE4, que es la parte del Código Técnico que versa sobre los sistemas que vamos a ver, sistemas de producción de agua caliente, sanitaria, calefacción y refrigeración principalmente, la instalación tiene que tener un consumo superior a 100 litros al día. Pero no solo es obra nueva, también considera, bajo su ámbito de aplicación, edificación existente. Pero aquí es importante hacer una puntualización. Cuando habla de edificación existente, lo que dice literalmente el Código Técnico de la Edificación es que aplica cuando se reforme íntegramente el edificio o la instalación de generación térmica. Por tanto, si alguien pregunta si yo cambio una caldera individual, una caldera mural, por otra caldera mural, ¿tengo que cumplir el nuevo Código Técnico? Si únicamente se produce un cambio del generador, estrictamente no, porque no es un cambio o no se consideraría un cambio, una reforma íntegra en el sistema de generación térmica. Si comparamos, y ahí pueden ver a la izquierda de la diapositiva el Código Técnico de 2020 con el de 2013, si analizamos la demanda de los tres usos principales que tenemos en los hogares, agua caliente, sanitaria, calefacción y refrigeración, podemos ver que, en cuanto a la demanda de agua caliente, sanitaria, el Código Técnico de 2020 es muy similar al Código Técnico de 2013. Incorpora una salvedad que es importante. Hay que cumplir un mínimo de producción de agua caliente, sanitaria, con energías renovables. De hecho, o en concreto, el Código Técnico actual, podemos decir el de 2020, considera que hay que cubrir el 60% de la demanda de agua caliente, sanitaria, con energías renovables para instalaciones con una demanda inferior a 5.000 litros al día y del 70% para instalaciones con una demanda de agua caliente, sanitaria, superior a los 5.000 litros al día. Esto va a generar, en muchos casos, la necesidad de hibridación. Por ejemplo, si utilizamos para la producción de agua caliente, sanitaria, un sistema con gas, no vamos a poder cubrir esa demanda, a no ser que hibridemos con otro tipo de sistemas. ¿Cuántos son 5.000 litros al día? Bueno, pues para hacernos una idea, pues 5.000 litros al día vienen a ser aproximadamente un edificio con 45 viviendas de tres dormitorios. Y una última salvedad que es importante también. El hecho de tener que cubrir una parte importante de la demanda de producción de agua caliente, sanitaria, con energías renovables, nos va a llevar de forma muy clara a sistemas de acumulación. Por lo tanto, tendremos que reservar en la edificación o en la vivienda, llegado el caso, según la tipología que elijamos, un espacio destinado a acumular ese agua caliente, sanitaria. En la medida en que el sistema pudiera hibridarse, pudiera conectarse con un sistema de producción instantánea de agua caliente, sanitaria, podría reducirse eventualmente la necesidad de espacio, necesidad de acumulación. La segunda demanda importante que vemos ahí es la demanda en calefacción. Respecto a la versión anterior del RITE, la demanda en calefacción se reduce considerablemente. Y esto es una muy buena noticia. ¿De dónde viene la reducción? Bueno, pues principalmente, en muchos casos, o yo diría la mayor parte de los casos, la reducción va a venir motivada por un mejor aislamiento en el edificio. Si aislamos mejor el edificio, tendremos menos pérdidas y, por tanto, con menos aporte de calefacción, con menos demanda, cubriremos las necesidades de confort de los usuarios. Pero también vamos a poder incorporar algún tipo de aparato o de sistema que nos permita reducir la demanda. Por ejemplo, sistemas de ventilación con recuperación de calor permiten reducir la demanda de calefacción y, por tanto, permiten dimensionar que el sistema de calefacción sea más pequeño. Y esta utilidad de los sistemas de ventilación con recuperación de calor sirve tanto para sistemas a gas como, eventualmente, también para sistemas con bomba de calor. Y, por último, y es una novedad muy importante en el RITE, se considera ahora una demanda de refrigeración, que no era estrictamente considerada como tal en el RITE anterior. Por tanto, podemos concluir que, en definitiva, el RITE de 2020 lo que nos va a indicar o lo que nos va a exigir son equipos de muy alta eficiencia energética y, normalmente, hibridados. Ahora sí, Miriam, si podemos bajar, una vez que hemos hecho la introducción, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver los distintos casos de hibridación de sistemas. Como decía antes, la hibridación de sistemas, al final, permite resolver de una manera sencilla las demandas que nos plantea el código técnico de la edificación. Y el primer caso que voy a considerar es un caso conocido por todos, seguro por la mayoría de ustedes, que es la utilización de una bomba de calor. Algunas ventajas de este sistema son la disponibilidad inmediata de los tres servicios esenciales, agua caliente sanitaria, área acondicionada y calefacción. La producción de agua caliente sanitaria la podemos sostenerte tanto de modo colectivo, es decir, podemos tener un sistema central de producción de agua caliente para todo el edificio, como a nivel individual, incorporando un acumulador en el interior de cada vivienda. Eventualmente podría equiparse el sistema o añadirse al sistema un sistema de ventilación con recuperación de calor para bajar la demanda de calefacción. Esto puede ser necesario, por ejemplo, en zonas de montaña o en zonas donde existe un alto diferencial de temperatura entre la temperatura máxima en el día y la mínima durante la noche, o eventualmente en zonas donde la temperatura es muy baja en el invierno. Hay que manejar una cuestión importante, que es la integración de las unidades exteriores en el edificio, es decir, hay que buscar un sitio donde ubicar esas unidades exteriores y hay que dimensionar, lógicamente, el servicio de calefacción para el día más frío. Y esto abre también la posibilidad a hibridar la bomba de color con otro sistema de energía auxiliar, como puede ser, por ejemplo, un sistema de producción instantánea a gas o una caldera mural. Si ven en la tabla de la derecha, he tratado de esquematizar de una forma muy intuitiva, que es lo más positivo y lo menos positivo de este sistema hibrido. Lo más positivo, pues, viene desde el punto de vista del confort, tanto en ACS como en calefacción, y del cumplimiento de dos requisitos básicos, como son las emisiones y también el consumo de energía primaria no renovable. Lo que tenemos que tratar en este sistema, no quiero decir que sea malo, pero lo que tenemos que tener en cuenta o precaución es, bueno, pues hay que ubicar adecuadamente un espacio, tanto en el interior de la vivienda como en el exterior, como en el exterior de la misma, por la necesidad de ubicar esa máquina de oceanidad exterior. Si damos una más, Miriam, podemos ver aquí, pueden ver en el centro, en la parte de arriba de la pantalla, un pequeño mapa de España en el que se puede identificar que el sistema es, en principio, podría cumplir en todo el territorio nacional. En la parte de abajo ven esquemáticamente un esquema de principio, donde hablamos de cómo se puede hibridar la bomba de calor, cómo se puede apoyar con un sistema de energía solar, aguas abajo de la bomba de calor para mejorar la producción de agua caliente sanitaria, y en cualquier caso, tanto el frío como la distribución del calor, se puede hacer, por ejemplo, mediante fan coil o mediante sistemas de suelo radiante. Si damos una más, Miriam, vamos a ver otra configuración. Esta es una configuración típica que va a aparecer ya, y está apareciendo ya en los estudios de ingeniería, en base a un nuevo código técnico. Se trata de la hibridación de una caldera de gas con una bomba de calor para la producción de agua caliente sanitaria. Como decía antes, al final que ocurre la caldera de gas no puede proporcionar la energía, o mejor dicho, la fuente renovable en cuanto a cubrir la demanda de producción de agua caliente sanitaria. Y en ese sentido, necesitamos hibridar la caldera gas con una bomba de calor de producción de ACS. Igual que ocurría en el caso anterior, la obtención del agua caliente sanitaria la podemos hacer tanto a nivel colectivo, en una zona común del edificio, como a nivel individual. Es decir, podemos tener un pequeño depósito, una pequeña acumulación dentro de cada vivienda. Como dije anteriormente, al ser más baja la demanda de calefacción en este nuevo código técnico, la potencia de la caldera de gas podría haberse reducida en el servicio de calefacción. Y la incorporación de sistemas de sociedades instantáneos, pues se brinda alguna ayuda desde el punto de vista de la producción instantánea de agua caliente sanitaria y de la reducción del sistema de acumulación. Es un sistema óptimo en cuanto a confort. Cumple perfectamente el requisito de consumo de energía primaria. Es algo más moderado el cumplimiento, podemos decirlo así, en cuanto a emisiones. Lógicamente estamos hablando de un sistema de combustión, de un sistema de gas. Si damos una más, Miriam, y pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver la zona en la que este sistema puede tener sentido. Principalmente estamos viendo casi toda la cornisa cantábrica y gran parte de Castilla y León. En cuanto al sistema de distribución, principalmente vamos a hablar de, en este caso, de radiadores. Al ser un sistema en el que eventualmente no necesitamos carga de refrigeración y al ser, digamos, el generador principal de la instalación de una caldera de gas, pues hablaremos de un sistema de distribución de la calificación por medio de radiadores. Si damos una más, Miriam, podemos ver, en este caso, una caldera de gas con bomba de calor de producción de agua caliente sanitaria y aire acondicionado. Ahora, lógicamente, después vamos a ver el mapa, pero ya pueden intuir que nos movimos de zona. Estamos hablando de una zona donde el aire acondicionado es importante, donde existe una necesidad, una demanda de aire acondicionado. Es un sistema en el que vamos a necesitar siempre un recuperador de calor y una caldera de condensación. Podemos optar igualmente por la obtención de la agua caliente sanitaria de forma colectiva o de forma individual, desde que hay un sistema central para todo el edificio o un pequeño sistema en cada vivienda. En zonas templadas, donde la necesidad de calefacción no sea imperiosa, podemos encontrar un sistema muy parecido si sustituimos la caldera a gas por un calentador. Es decir, también podemos montar un calentador con una bomba de calor de producción de agua caliente sanitaria y, eventualmente, con un equipo de aire acondicionado. Y para reducir la necesidad de acumulación en el sistema de producción de agua caliente sanitaria, pues siempre, lógicamente, como decía al principio, podemos optar por un equipo auxiliar instantáneo. Si pasamos la diapositiva, Miriam, podemos ver en la zona en la que este sistema puede ser válido. Ahí vemos, pues, la parte litoral de Cataluña y Baleares, como una zona típica donde se podría aplicar este tipo de sistema. Al final, lo que ocurre es que tenemos un sistema de distribución de la energía para la calefacción a través de radiadores y el aire, que no sale por sí mismo, digamos, el aire, lógicamente, siempre hay que forzar su salida, pues podría evacuarse, por ejemplo, por un sistema de fancón. Como pueden ver en estos sistemas y en estos sistemas que yo les estoy mostrando ahora, y ya llevamos tres de ellos, la configuración de los elementos son elementos básicos, es decir, son productos que hasta ahora, si necesidad de este código técnico, ya sea en obra nueva o en reposición, hemos utilizado de manera cotidiana. Lo único que ocurre es que ahora, en vez de utilizarlos de manera aislada, vamos a necesitar combinarlos, vamos a necesitar hibridarlos para cumplir esos requisitos del código técnico. Damos una más, pasamos a la siguiente, Miriam, y vamos a ver una configuración muy común, ya no solo en el código técnico nuevo, sino incluso a nivel actual, muy común, en sistemas de producción de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración en la zona sur de España. Aquí tenemos una caldera de gas, normalmente, una caldera podría ser, por ejemplo, individual, apoyada para la producción de agua caliente sanitaria con un sistema de energía solar térmica, y cubriendo la refrigeración con un sistema de aire acondicionado. ¿Por qué, hasta que no nos hemos desplazado más hacia el sur en el mapa, por decirlo de alguna forma, no incorporado, la energía solar térmica, tiene una explicación. Si recuerdan, al principio de la presentación se hablaba de que tenemos que cubrir como mínimo un 60% en sistemas pequeños, entendido por pequeños, por debajo de 5.000 litros al día de agua caliente, y tenemos que llegar a cubrir el 70% en sistemas más grandes. Por tanto, necesitamos estar en zonas donde hay un nivel de radiación solar importante para llegar a cubrir esa demanda. Es por eso que, hasta este momento, no presentamos una energía solar térmica como una posible alternativa. Al final, nos vemos obligados también a tener un sistema de recuperación de calor. La obtención del agua caliente sanitaria, igual que decía antes, puede ser colectiva o individual en función de lo que requiera el proyectista. En este caso, si vamos a un sistema individualizado de producción de agua caliente sanitaria, necesitaremos incorporar un acumulador solar, posiblemente en una zona común y podríamos disponer un sistema de apoyo instantáneo en el interior de cada vivienda. La caldera de gas podría haber reducida, lógicamente, por la incorporación de recuperador de calor la potencia necesaria en calefacción. Igual que ocurría con un sistema anterior en zonas templadas, el calentador podría, eventualmente, reemplazar a la caldera en aquellos casos en los que en los que no sea necesario incorporar un sistema de calefacción. Como podemos ver en la tabla de la derecha, el nivel de confort es adecuado. Probablemente, no es el mejor sistema en cuanto al consumo de energía primaria y en cuanto a emisiones, pero en determinadas zonas de España es un sistema que, obviamente, cumple los requisitos del nuevo código técnico de la edificación. Si damos un golpe más, Miriam, pasamos a la siguiente transparencia y podemos ver que estamos hablando de un sistema que a grandes rasgos puede tener su ubicación en lo que es el centro, centro, yo diría zona centro-sur de España, Castilla-La Mancha, eventualmente, cogiendo Levante y Murcia. Como digo, es un sistema que ya a día de hoy con independencia de este nuevo código técnico pues es un sistema muy común. Es una buena noticia en general para todos que en determinadas zonas y bajo determinados sistemas la energía solar térmica todavía sigue siendo un sistema de aporte energético para la producción de agua proveniente sanitaria muy válida. Y si damos un golpe más, Miriam, vamos a ir a un sistema típico en la zona sur. Lo acabo de decir, si no hubiese calefacción, la caldera podría ser sustituida por un calentador de agua y en este caso lo que tenemos, tenemos un calentador de agua a gas con energía solar térmica y un sistema de aire acondicionado. Como apoyo en la producción de agua caliente sanitaria al sistema solar térmico, en aquellos días en los que no tengamos suficiente radiación solar para cubrir la demanda, podemos instalar un calentador de agua a gas. La producción o la obtención del agua caliente sanitaria puede ser tanto colectiva, es decir, una zona común del edificio podemos poner el sistema de energía renovable o puede ser individual de cada vivienda. Se puede apostar para reducir la necesidad de acumulación por equipos auxiliares instantáneos y el servicio de calefacción pues es un servicio que al final si se hace por aire pues presenta menos confort que en los casos anteriores y no tiene una inercia térmica, es decir, en zonas templadas donde durante todo el invierno digamos no sea estrictamente necesario un sistema de calefacción pero puede haber algunos días durante el invierno en los que se necesite atemperar la vivienda pues el sistema de distribución del calor se puede hacer en este caso por ahí. Esa es la razón por la que si miras la tabla de la derecha a diferencia de los sistemas anteriores el confort de calefacción es un poquito más bajo si bien insisto todos estos sistemas eventualmente pueden cumplir los requisitos del código técnico de la edificación. El confort en agua caliente sanitaria en la medida en que al final combina un sistema de calefacción con un sistema de producción de agua caliente sanitaria instantánea lógicamente está asegurado y es máximo. Si pasamos a la siguiente transparencia Miriam aquí podemos ver en el pequeño mapa que hay en la parte central superior la zona en la que este sistema trabaja mejor estamos hablando principalmente de Andalucía sobre todo la zona de Andalucía donde no es necesariamente necesario un servicio de calefacción es decir la zona de Andalucía que deja afuera principalmente Jaén y a Granada parte o la zona sur de Extremadura son zonas en las que este sistema puede ser muy utilizado. ¿Cómo distribuir la calefacción? Pues en el caso en el que hubiese caldera pues estaríamos en el caso anterior sería por medio de radiadores. Si estamos hablando de un sistema con calentador lógicamente el sistema de calefacción y el sistema de frío serían por ahí por tanto tendríamos un ventilador que nos volvía caliente o frío en función de la época del año. Y hasta aquí llegó mi presentación si damos una más media ya nos despedimos y cerramos la presentación simplemente con dos comentarios alguien puede preguntar ¿y dónde está la energía solar fotovoltaica de la que tanto se habla a día de hoy? Pues bien un sistema de energía solar fotovoltaica si bien no es obligatorio en base al código técnico actual incorporarlo en obra nueva en cualquiera de los casos que hemos visto tiene la capacidad de reducir el consumo de energía primaria por tanto puede ser y es de hecho una buena práctica en la medida que sea posible bajar el consumo de energía primaria mediante la incorporación de un sistema de energía fotovoltaica esa es la razón por la que no es que haya un sistema específico de fotovoltaica que cumple el código técnico sino que es una tecnología que de modo transversal podría incorporarse en cualquier en cualquier en cualquier sistema que de modo